La comuna de Montepatria se encuentra ubicada en el corazón de la región de Coquimbo, en la provincia de Limarí. Con cerca de 33.000 habitantes, es la cuarta comuna con mayor población de las 15 que componen la región. Es la segunda más extensa en territorio, limitando con las comunas de Ovalle, con Barbalá, Unitaqui, Río Hurtado y con la República Argentina. Su principal actividad económica es la agricultura, con la exportación de uva de mesa y frutos a mercados europeos y americanos. Junto con ello, una actividad ancestral es la crianza de ganado y pastoreo, que en la actualidad tiene como principal especie el ganado caprino. Es en esta actividad productiva donde surgen los primeros nexos con la provincia de San Juan en Argentina, pues en el pasado, cuando las fronteras solo existían en los mapas y estaban libres para el tránsito, entre ambas zonas se producían importantes lazos. Especialmente en el Limarí, tenemos una gran cantidad de pueblos hacia el interior, hacia la frontera. Y muchas veces uno no comprende la infraestructura que existe, antigua, estoy hablando de grandes pircaos, donde se deberían mantener miles de cabezas de ganado, y uno los ve desiertos y uno dice, pero ¿en quién se le ocurre hacer estas kilómetros y kilómetros de pirca, que hoy día en realidad no tienen sentido ni memoria? Y nada más que lo que pasa es que nosotros traíamos ganado desde San Juan, desde la provincia de San Juan, a los valles interiores de nuestra región, ganado en pie para alimentar la población de la minería de Chile. Y la frontera es una frontera dibujada arbitrariamente por situaciones históricas de ambos pueblos, pero si nosotros tuviéramos que vernos entre la provincia de San Juan y la región de Coquimbo, la verdad es que somos una macro región. El fácil acceso y el que incluso San Juan y la provincia de Limarí sean considerados por los geógrafos como territorios complementarios, donde la barrera de los hitos se transforma solo en una anécdota, ha sido ratificado por innumerables expediciones que se han dado en la historia. De hecho, el actual nombre de Montepatria, Antigua Monterrey, fue dado por una facción del Ejército Libertador, que cruzó la frontera por el Paso La Chapetona. Las fuerzas, comandadas por el general Juan Cabot, bautizaron a Montepatria en honor a los patriotas. Pero esta travesía ha sido emulada en tiempos presentes por personas que se han atrevido a realizar este trayecto, como la gesta sanmartiniana realizada por el Ejército Argentino en el año 2000. Pero no han sido los únicos, aprovechando los avances en los medios de transporte y como Deporte Aventura, motoristas también han hecho esta ruta, partiendo en San Juan y llegando a Montepatria por el Paso La Chapetona. El Paso se calificaría que futuramente le veo algo positivo, le veo algo positivo porque es un paso muy lindo, muy accesible, de parte de San Juan, ¿no es cierto?, y acá en Chile. Pienso que futuramente va a ser un paso para unir los pueblos, como ya es el paso de Agua Negra en la actualidad. Yo creo que es un paso que se puede, todo se puede habilitar, ¿no es cierto?, con ganas del pueblo, tanto ustedes como nosotros, y es un paso muy factible. Ya está a la vista que nosotros hemos llegado, y bueno, no tenemos grandes problemas con el tema del agua y la altura es chica. Un estudio realizado por la consultora Petra Novo en el año 1996, encargado por los gobiernos comunales y gobernación de la provincia de Limarí, señala las bondades de La Chapetona para convertirse en un corredor entre Chile y Argentina, donde incluso se ha señalado como manera de ejemplo que es posible de habilitar con una pala y una escoba, aludiendo a su bajo costo. Pendiente la mínima, ni siquiera, como pudiéndote decir peligrosa, nada. Imagínate ensanchándolo con mayor razón, si es algo escrito, y es fácil para trabajarlo. Una inversión mínima, creo que esto se debe de luchar en conjunto y sacarlo lo más pronto posible. Si bien el paso La Chapetona no ha estado en la agenda de integración entre Chile y Argentina, nadie desconoce sus condiciones. En el tiempo, autoridades políticas, argentinas y chilenas han observado la oportunidad en esta vía. Y ahí nos dimos cuenta con la gente que nos acompañó, que hay dos, tres, máximo tres kilómetros y medio, para unirnos con Argentina. Así que yo creo que esto va a ser un esfuerzo, si tenemos la voluntad, si tenemos la voluntad política, la altura de mira, que no solo con Barbalá, Montepatria y la provincia de Madrid, sino también va a ser beneficiada a Chuapa y, ¿por qué no decirlo, Elqui? La Chapetona no es competencia de la Guanegra, la Guanegra es un proyecto ya consolidado, y esto tiene que ser una alternativa a Guanegra. Hay que sumarle la tradición, por este paso, pasó San Martín. Primero, porque es más bajo, segundo, porque no tiene la cantidad de precipitación nivea, que sí tiene Libertadores, que sí tiene Agua Negra. Entonces creo que es una oportunidad muy importante que se da para seguir trabajando. Empresarios de la región de Coquimbo, autoridades, medios de comunicación, y hace pocas semanas el Consejo Municipal en pleno de Montepatria se han reunido y hasta han sesionado cerca del hito que marca el paso La Chapetona, coincidiendo en que esta barrera geográfica dictaminada de manera arbitraria, llamada frontera, no es natural y va en contra de la historia de ambas regiones. No solo contar con el paso Libertadores, el paso de Aguas Negras, sino que este paso también es un hito muy importante para la cultura, para el turismo, para el progreso de todas las comunas nuestras. Este es un paso como lo vemos nosotros como vaytantes de la cuarta región, un paso que nos interesa porque tenemos líneas rectas saliendo hacia Tongoy. Nosotros podemos transmitir conocimientos, recibir conocimientos en las áreas sociales, en las áreas económicas y culturales. Nosotros no nos ponemos a Aguas Negras, el asunto está que pensamos que tiene que haber una conectividad de varios pasos. Cuando se habla de rutas bioceánicas se habla de un enjambre de rutas que tiene que unir los puertos del Atlántico con los puertos del Pacífico. Para mí debe de ser ya el futuro, el más pronto paso ya para unir la provincia de Mendoza, San Juan y otras con nosotros. Creo que es una obligación nuestra como políticos y también un derecho que tienen las comunidades de Montepatria y de San Juan de vivir en conjunto, de trabajar en conjunto. Nosotros debíamos pensar en ello como cuando después de muchos años con tu hermano que se dejaron de hablar vuelven a conversar. Y hay mucho que hablar entre nosotros, hay mucho que hablar. Porque somos la misma familia. Como cuando tú te reencuentras con un hermano. Ni siquiera con un paréntesis, lejala con un hermano. Y porque tienen una niñez en común y que se han dejado de ver por muchos años y ahora hay que mostrarles a los hijos. Hay que que los primos, digamos, se conozcan. La sabia naturaleza y la historia marcan el camino. Hoy las voluntades de las autoridades pueden retomar estos designios. Y en sus manos está el concretar estos sueños y anhelos que permitan retroceder el tiempo y permitir que estos pueblos que siempre han sido hermanos vuelvan a estrechar sus lazos. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!